La prueba definitiva de que Quackity no copió a Dream con el QCMP Vengan a un nuevo video más fácil de canal Amigos, vamos a comentar un tema el cual es bastante polémico, que trae mucho drama Es un tema ya pasado, pero que a día de hoy hay gente, hay dos bandos, el que apoya a Dream y el que apoya a Quackity Obviamente, en este caso es obvio que la mayoría de fans A ver, yo soy neutral en este caso, o sea, me da igual Quien tenga razón, quien no A mi me gusta Quackity, Dream no lo consumo Me parece un gran creador de contenido Pero hay algo, lo cual me parece un poco injusto sobre el tema Y es sobre, entre el QCMP y el USMP ¿Cuál fue el primer servidor multilingüe? ¿No? Yo he comentado más de una vez lo siguiente Y es que da igual quien tenga la idea primero El que lo saca primero es lo que cuenta Así como les puse un ejemplo hace mucho Que todos conocemos que TheGrefg tiene los premios ESLAND Y en una ocasión Rubius dijo que quería hacer algo similar a ello Pero como Grefg ya los había hecho Pues yo no pudo hacerlo El tema es que Rubius dijo A mi se me ocurrió antes que TheGrefg ¿No? Pero el error aquí es que como digo No importa quien tuvo la idea primero Sino quien lo hace primero ¿No? Quien lo monta todo primero Cosa que no hizo Rubius y por eso Grefg se lo adelantó En el caso de estas series del USMP y el XMP El primero en sacar la serie fue Quackity Porque a día de hoy No tenemos USMP ¿Verdad? Entonces esto pasa porque Recordemos que el servidor de Quackity empezó siendo bilingüe Luego nos enteramos que Dream anuncia El USMP El primer servidor multilinguaje en todo el mundo Y al día siguiente Anuncia Quackity el traductor del QSMP Mismo traductor que tenía pensado usar Dream en su serie Entonces ahí fue donde dicen Ah, se copió Que da Y todo el tema ¿No? En un principio creo que muchos de nosotros pensábamos Que el QSMP Iba a ser tan solo una serie De streamers hispanos y angroparlantes Pero no Cuando Quackity anuncia el traductor Menciona que Su serie Va a ser multilinguaje Entonces ahí donde la gente dice Ah, que Quackity se copió Que todo el tema Y es que resulta ser que hace poco Nos enteramos Lo siguiente USMP Lleva planeando exactamente 4 años Cuando creo que Quackity no puede llegar a sorprenderme más Lo logra Lo logra En serio No puedo creer lo inteligente e ingenioso que es Entonces Entonces Esto ya creo que No hay que dudarlo Dream claramente en su post De Twitter Él dijo Algo que seguro Muchos recuerdan hasta ahora Como él estuvo en los Squidcraft 2 Y le gustó mucho esa unión de De las dos comunidades En este caso la hispana y el angroparlante Él se animó A crear un servidor Multilinguaje Con los Squidcraft 2 Y cuando fueron los Squidcraft 2 Este año En febrero Y Quackity Más de una vez ha comentado Y no creo que esté mintiendo Que Esto de unir A muchas comunidades Y no necesariamente en Minecraft Pero si esto de unir a muchas comunidades Es algo que quería desde niño ¿No? Entonces Si esto de los 4 años Si este video Que estudió hace 4 años Está relacionado con El QSMB Eso quiere decir que Quackity Esta idea la tiene Muchos más años De lo que Esperábamos Tal vez muchos de ustedes Pensaron Oye Quackity se le ocurrió esto el año pasado Tal vez hace 2 años Tal vez hace unos meses No, no, no Todo indicaría que Quackity Tiene esta idea Idealmente desde que está en la barrida de su madre Que no hay duda de eso Entonces me parece increíble ¿No? Hace 4 años ¿Tú qué estabas haciendo hace 4 años, amigo? Yo por ejemplo Era un joven Que recién estaba en la escuela Y el Quackity Ya estaba pensando Lo que haría en unos años Como les dije Muchas veces El tema del dinero No nos permite hacer Algunas cosas que queremos Tal vez hace 4 años Quackity No tenía el presupuesto suficiente Como para montarse a un servidor Multilinguaje Montarse un traductor De la hostia Y muchas cosas más Y ahora Que ha crecido De una forma brutal Porque yo creo que Tener un canal de Twitch Con uno en inglés Con 5 millones de seguidores Y otro En español Con 4 millones de seguidores Pues genera muy buena pasta Entonces con esta pasta Quackity se ha permitido Crear su servidor Multilinguaje Y de cosa que Me parece bastante bien Ya que la serie Pues Está yendo De una forma brutal Todos los días GSMP es tendencia En Twitter Todos los días Los streams Lo petan Fuf Y cuando se unan Más streamers Franceses Creo que sea Alemanes Coreanos Jaboneses La va a seguir rompiendo ¿No? Ya veremos Como va El GSMP De acá a unos meses Que ojalá Esta serie Dure mucho Pero el tema Es que Bueno Creo que con Esto y mucho más No hay duda Que Que Quackity Se le ocurrió Primero esta idea ¿No? O sea Yo creo que De eso No debería Ver debate Por más que A mi Dream me parece Un creador de contenido Espectacular Pero Creo que es una realidad Que Quackity fue La primera persona A la que se le ocurrió La idea De hacer un servidor Multilinguaje Incluso mucho más Mucho antes Que Dream Ya que repito Dream se le ocurrió Esto con los Squid Crash 2 Él estuvo en este evento Y pues Le cayó bastante bien La comunidad Y bueno Quackity tenía Esta serie Muy pero muy ¿Cómo decirlo? Muy secreta Por algo vimos Como Dream Incluso quería invitar A Quackity Al USMP Hasta que se enteró Que él tenía Su propia serie Y ya no lo invito Ya En donde Hay cosas Que tal vez Quackity Ha hecho mal Oye No lo sabremos Porque Quackity Nunca declara nada Pero Así se nos quita Que Oye Está yendo Bastante bien Con su serie Ha triunfado Se nota que le gusta Mucho lo que hace Y por eso Le está yendo También ¿No? Así que Bueno Hay Quackity En el top ¿No? También está En el top De los streamers De Twitch Al que mejor Les ha ido En este último tiempo ¿No? En este caso Con el QSMP Así que Bueno amigos No tengo mucho más Que comentar ¿Qué opinan al respecto? ¿Creen que Quackity En realidad Sí Se hizo el primer Se pidió el multilinguaje ¿O creen que Por ahí Se me ha olvidado Algún dato Y que Dream En realidad Fue el primero Yo que sé Pueden pasar mil cosas Pero bueno Tan solo Me gustaría Que Quackity Diera Su Su punto de vista De este tema Pero parece ser Que nunca vamos a escuchar La versión de Quackity Ya que no quiere Polémica Amigos Me despido con ustedes Nos vemos Hasta otro video Cuídense Y adiós